Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el Obispo Paulo Roberto. Hola mis amigos, que Dios les bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Que alegria estar aquí con ustedes una vez más para nuestra meditación de la Palabra de Dios. Y me gustaría hoy hablarles acerca de las palabras que encontramos en Provérbios. Provérbios fue escrito por Salomón que fue un hombre sábio. Un hombre que conoció la Palabra de Dios. Y Dios, hablando a través de Salomón, inspirando-lhe, dijo, ahora pues, irros. Oídme, ele está hablando aquí, para su pueblo, para sus irros, para aquellos que creen en él. Oídme, y benaventurados, felices, los que guardan mis caminos. Atended el consejo, y sedes sábios, y no lo menosprecieis. Benaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Amiga mi, amigo mío, aquí es importante compreender que él dice que benaventurados, felices son aquellos que escuchan la Palabra de Dios. Escuchan la Palabra no para tener información, para tener conocimiento apenas, porque de nada sirve uno conocer la Palabra si uno no la practica, no la pone por obra, porque la fe tiene que ser acompañada de obras. La teoría no trae ningún beneficio, ningún resultado a nuestra vida. Y por eso, vemos tantas personas que, a veces, hasta tener información de Dios, tener conocimiento de la Palabra, pero están viviendo una vida vacía. Viven deprimidas, hasta pensando que la vida no merece la pena, personas que viven frustradas, porque nada genera el vacío de su corazón. Nada le trae alegría. Son personas que no tienen paz. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se tienen una religión? ¿Por qué se acudan a una iglesia? Muchos son evangélicos, otros católicos, otros espiritistas, enfim, la gente, cada uno tiene su religión. Sin embargo, vemos muchísimas personas religiosas sufriendo, vacías, infelices, personas que buscam en muchas cosas de este mundo algo que pueda generar este vacío interior. Y no encuentran, no encuentran, porque este vacío solo puede ser lleno con la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo solo puede venir sobre la vida de una persona cuando la persona obedece la Palabra de Dios. Cuando la persona vive una fe práctica, la Palabra de Dios, porque, repito, no sirve de nada apenas la persona tener conocimiento. Porque es cuando obedecemos la Palabra, cuando la practicamos que nosotros podemos encontrar a Dios. Y aquí le sigue diciendo, porque el que me haja, hajará la vida. Amiga mi, amigo mío, aquel que haja al Señor, aquel que tiene su encuentro con Dios, encuentra la vida. Jesús es la vida. Jesús es la vida. Jesús es el único camino, verdad y vida. Solo viviendo en comunión con Él que nosotros podemos encontrar la verdadera felicidad. Lerros de Él no somos nada, nada. Uno puede tener todo, materialmente hablando. Uno puede tener todo en este mundo. Pero si no tiene Jesús en su vida, si no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habitando en su vida, siempre será una persona vacía, una persona frustrada, infeliz. Aquí a diario nosotros recibimos personas en el Centro de Ajuda Cristiano, personas que tienen todo para ser felices. No les falta nada, terem su familia, terem su trabajo, ganan bien, una buena situación económica, enfim, no terem falta de nada, pero no consiguen explicar por qué no se senten felices, por qué no se senten bien. Están siempre tristes, vacías, deprimidas, muchas veces no encuentran ánimo para nada, porque falta lo más importante que es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Porque, amigo mío, amigo mío, el Espíritu Santo es el que sacia nuestra sede. Una ocasión, cuando una mujer samaritana fue a sacar agua del pozo, Jesús dijo, el que beberá de esta agua volverá a tener sede. Pero el que beba de la agua que yo le daré no tendrá sede jamás. Porque el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para la vida eterna. Amiga mío, amigo mío, aquel pozo que la mujer fue a buscar agua representa este mundo, representa los placeres deste mundo. Todo aquel que beba de la agua que el que beba del agua que el Señor Jesús nos da, que es el Espíritu Santo, este no tendrá sede jamás. Este estará pleno, completo, realizado, feliz. Este va a tener vida. Dios quiere que usted tenga vida. Dios quiere que usted sea una persona feliz de verdad. Pero para eso no hay otro camino. Usted necesita buscarlo de todo su corazón, con todas sus fuerzas, como la mayor prioridad de su vida. Porque cuando usted tenga un encuentro con Dios, cuando usted reciba el Espíritu de Dios en su vida, usted hajará la vida. Usted alcanzará el favor del Señor. Amiga mío, amigo mío, si usted reconoce que necesita cambiar el rumbo de su vida, si usted reconoce que usted no está bien, no no está bien, reconoce que no se siente una persona feliz, siente que falta algo en su vida, siente un vacío en su interior. Este próximo domingo, estaremos aquí, a las 10 de la mañana, en el Centro de Ajuda Cristiano, en Madrid, en Paseu de Santa María de la Cabeza, número 12, buscando el Espíritu Santo, buscando este encuentro con Dios que puede cambiar toda su vida. No perda más tiempo. No este más ahí, buscando en las cosas de este mundo, en los plazeres de este mundo, algo que pueda genar su vida, genar su interior, traer-le paz, felicidad, porque usted no va a encontrar. Quanto tempo hace? Quantos años hace que usted vive buscando la felicidad? Usted ya buscó en tantas cosas, pero nada pudo resolver el problema de su alma, porque solo el Espíritu Santo puede saciar nuestra sede. Así que este domingo les esperamos, no importa la religión que usted tenga, no las puertas están abiertas para todos. Quizás usted incluso sea una persona que ya cometeu muchísimos errores, muchísimos pecados, y usted piensa que Dios va a llevar a escuchar, que Dios va a llevar a ser caso. No amigo mío, amigo mío, Dios va a escuchar, porque es cuando nosotros nos volvemos a Él, de todo corazón, que Él se vuelve a nosotros también. Este domingo, yo les espero, 10 de la mañana, en esta reunión del Espíritu Santo, esta reunión de la cura interior, la cura de su alma, paseo de Santa María, de la cabeza número 12, aquí en Madrid. Y estoy seguro que toda su vida cambiará, y usted encontrará la vida. Y si le ha gustado este mensaje, comparta con sus amigos, sus familiares, para que ellos también reciban la palabra de Dios. Y mañana regresaremos con todos ustedes. Hasta mañana.